Sabemos que alrededor del mundo hay muchos fanáticos de los 4 fantásticos. Estos personajes fueron adaptados al cine en el 2005 con la película de los 4 fantásticos. Hubo dos películas pero la secuela fue tan mala que decidieron cancelar las películas. Después hubo un reinicio en el 2015 pero fue mucho peor. Ahora Marvel planea una nueva película de los 4 fantásticos que se estrenaría en septiembre del 2025. Sería protagonizada por John Ransinski y Emil Blunt. El resto del elenco no se tiene más información. Sin embargo esta sería la película más perturbadora de Marvel ya que esta película no sería una película tan convencional y familiar como las otras películas de Marvel. En esta película veríamos de nuevo los orígenes de los 4 fantásticos pero en vez de estar felices por obtener sus poderes tras un experimento. Veríamos a los 4 fantásticos frustrados y al borde de la locura por haberse convertido en lo que ellos considerarían unos fenómenos. En la película veríamos como los 4 fantásticos son rechazados por sus poderes. Incluso habría una escena donde son humillados en un circo. Los 4 fantásticos comenzarían a tener un gran rencor por la humanidad y empezarían a quitarle la vida a los civiles. Así que el gobierno ya los vería como una amenaza. Ellos se enfrentarían al ejército de Estados Unidos en una feroz batalla muy violenta donde habría mucha violencia. Al final los 4 fantásticos con mucho trabajo derrotarían a las fuerzas armadas. Entonces en el último momento aparecería Spider-Man para hacerlos reflexionar y de esta manera los 4 fantásticos se harían buenos gracias a la ayuda del hombre araña. Esta película sería perturbadora porque los 4 fantásticos se la pasarían acabando con personas inocentes. y las escenas serían subidas de tono. La razón por la que Marvel está planeando esta película es porque la compañía Disney se ha dado cuenta de que hacer películas tan infantiles ya no funciona. Así que optarán por una película con un contenido más fuerte. Pero déjame en los comentarios qué te parece la trama de la nueva película de los 4 fantásticos y si crees que por su contenido llegue a estrenarse o tal vez se ha cambiado.